Las estrellas, al igual que nosotros, los seres vivos, tienen un ciclo de vida y su final, como aprendimos en el capítulo de evolución estelar de esta serie, Navegantes del cielo austral, depende principalmente de su masa inicial. Uno de estos finales son las supernovas, eventos muy energéticos que hacen desaparecer a la estrella progenitora. A lo largo de la vida de nuestra galaxia, la Vía Láctea, se han producido unos 100 millones de explosiones de supernovas, que han enriquecido a la galaxia con muchos de los elementos químicos que son esenciales para la vida en la Tierra, como el oxígeno y el cáncer. Estas explosiones también influyen en el nacimiento de nuevas estrellas y son la fuente de los energéticos dios cósmicos. Mi nombre es Carol Rojas y los invito a ver el quinto capítulo de la serie de divulgación astronómica del Observatorio Las Campanas, Navegantes del cielo austral, en el que les hablaremos sobre estas explosiones estelares, las supernovas. Durante su vida, las estrellas fusionan hidrógeno en helio en sus núcleos, generando toneladas de energía, por lo que el centro se calienta. Cuando se va agotando el hidrógeno nuclear, se puede comenzar a fusionar el helio y así sucesivamente otros elementos, dependiendo de la masa de la estrella. El calor genera presión y la presión ejercida por la combustión nuclear de la estrella impide que colapse debido a la gravedad. Por esto, decimos que una estrella siempre busca el equilibrio entre estas dos fuerzas opuestas, la presión de radiación y la fuerza de gravedad. Cuando este equilibrio se pierde, la estrella evoluciona y una forma de hacerlo es explotando como una supernova. Cuando hablamos de supernovas, nos podemos referir a dos posibles escenarios, las de colapso nuclear y las termonucleares. Las supernovas de colapso nuclear, técnicamente supernovas de tipo 2, 1b y 1c, son explosiones que se producen al final de la vida de las estrellas masivas. Las estrellas con más de 8 masas solares culminan los ciclos de reacciones nucleares con la producción de elementos del grupo del hierro. Pero como la fusión del hierro es endotérmica, es decir, absorbe calor, el déficit de energía que produce es el que desencadena el colapso. Este colapso culmina con un rebote de las capas externas en una explosión colosal bajo condiciones físicas tan extremas, generando así algunos de los elementos de la tabla periódica. Las supernovas de colapso nuclear dejan tras de sí objetos compactos en forma de estrellas de neutrones o incluso agujeros negros estelares y son las responsables del enriquecimiento del medio interestelar en átomos pesados. Por otro lado, las supernovas termonucleares, técnicamente supernovas de tipo 1A, no provienen de estrellas masivas y se producen en sistemas estelares binarios, en los que una de las componentes es una enana blanca. Estos son remanentes estelares muy densos, por lo que los efectos cuánticos son predominantes y se dice que la materia está en un estado de degeneración. Eventualmente, la enana blanca traga materia de su estrella compañera, sobrepasando el límite de masa y entrando en un estado inestable que puede desembocar en la ignición de toda la estrella. Las supernovas son muy brillantes, quizás los eventos más brillantes en el universo. Incluso a veces pueden verse durante el día en la Tierra. Durante la explosión de una supernova se liberan los elementos químicos que la estrella sintetizó durante su vida y que se produjeron en la explosión. Además, la onda expansiva de la supernova favorece la formación de nuevas estrellas, un proceso que es gatillado por la aceleración de la contracción de las regiones de gas y polvo en el medio interestelar. La gran cantidad de energía que se libera en la explosión y el impulso asociados a cada supernova pueden incluso haber ayudado a dar forma a las galaxias mientras se formaban en el universo primitivo. Pero, ¿qué tan frecuentes son las explosiones de supernovas en nuestra galaxia? Estos objetos son difíciles de ver en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, porque el polvo bloquea nuestra visión. Históricamente se ha podido observar un número relativamente bajo, unos dos o tres supernovas de tipo 2 cada 100 años. Estas de tipo 2 son seis o siete veces más frecuentes que las de tipo 1A. En 1604, por ejemplo, Kepler descubrió la última supernova observada en la Vía Láctea. Una de las supernovas más famosas observadas por el ser humano fue la formación de la nebulosa del cangrejo, observada por astrónomos chinos en 1054. Esta supernova, bautizada como SN en 1054, fue visible durante dos años antes de desvanecerse. Otra supernova relevante es 1987A, la cual explotó la nube grande de Marayanes y fue descubierta en Chile, precisamente en el observatorio Las Campanas, en 1987. Para esta supernova se observó un anillo de material altamente ionizado 90 días después del momento de la explosión inicial, alcanzando un máximo en su intensidad de 400 días después de la explosión, antes de decaer a niveles muy bajos. La explicación más simple para estos anillos es que la luz de la supernova es reprocesada en material que se encuentra a cierta distancia de la supernova y que el retardo se debe al camino extra que debe seguir la luz hasta llegar a nosotros. Gran parte de lo que sabemos sobre la física de las supernovas y sus progenitores se basa en observaciones obtenidas varios días después de la explosión, cuando han llegado a su brillo máximo. Para mejorar nuestra comprensión sobre los orígenes de estos objetos, las supernovas, necesitamos observaciones obtenidas en las primeras horas o días después de la explosión. A partir de estas observaciones en fases muy tempranas, podemos estimar los parámetros clave de la explosión, entender mejor cómo se produce y estudiar el entorno local de estas explosiones cósmicas. Se ha aprendido bastante sobre el universo mediante el estudio de las supernovas y son muy importantes porque son la fuente de muchos de los elementos que hacen posible la vida. Por eso, la Carnegie Institute for Science tiene varios proyectos que las investigan. Uno de ellos es el Carnegie Supernova Project, el que funcionó entre el 2004 y 2009 y luego entre 2011 y 2015. Este proyecto proporcionó fotometría y espectrofotometría homogénea y estable de una gran muestra de supernovas. El Carnegie Supernova Project se inició con la participación de destacados astrónomos chilenos y norteamericanos, como lo son Mario Amui y Mark Phillips, quien posteriormente se hizo cargo del proyecto. Además, Phillips, quien es director emérito del observatorio Las Campanas, es mundialmente reconocido por su trabajo en las supernovas SN 1986G, SN 1987A y el proyecto Calanto Lolo, una investigación astronómica realizada en Chile entre los años 1989 y 1996 que hizo aportes significativos a la medición de distancias en el universo, contribuyendo a que en 1998 se descubriera la aceleración de la expansión del universo. El proyecto sucesor al Carnegie Supernova es Poise, liderado inicialmente por Mark y luego por Christopher Barnes, el que se dedica a obtener observaciones de supernovas incipientes durante las primeras horas y días posteriormente a la explosión. Incluye observadores y teóricos de varias instituciones que aportan los recursos teóricos y de observación necesarios para lograr los objetivos científicos de este proyecto. Entre ellos son críticos la respuesta rápida y el seguimiento fotométrico de los candidatos con el telescopio SWOP del observatorio Las Campanas. Las observaciones con SWOP permiten la confirmación y clasificación de las supernovas. La primera campaña, Poise, comenzó el 12 de febrero de 2021 con Nidia Morrell, astrónoma residente del observatorio Las Campanas y Mark Phillips alternando como observadores en el telescopio SWOP. Nuestra estrella más cercana, el Sol, no terminará su vida como una supernova, será mucho menos catastrófico. Sin embargo, si el Sol estuviese en un sistema binario, podría terminar como una supernova de tipo 1. Solo las estrellas masivas pueden producir elementos pesados, los que se distribuyen en el espacio interestelar gracias a las explosiones de supernovas. También se producen elementos más pesados que el hierro en las fusiones de estrellas de neutrones, por ejemplo. Estas supernovas son eventos raros en el universo. Y aunque sigue siendo un fenómeno no común, desde que los astrónomos miramos constantemente el cielo gracias al avance de la tecnología, se las encuentra cada vez más y con mayor frecuencia. ¡Suscríbete al canal!